Uno conoce que no quiere recibir esa caja de ayuda, por más que tiene sus motivos para expresarse de esa manera, pero dice, yo quiero seguir yo cortando el pasto, o que me dejen a mí ir a hacer tal tarea de limpieza, o tal tarea de mantenimiento, o tal tarea de pintura. ¿Tienen esos pedidos de gente que dice, bueno, yo quiero trabajar, no quiero esto? Sí, la verdad que tenemos de todo tipo pedidos. Tenemos desde esa persona que necesita el trabajo diariamente para cumplir el día a día, y bueno, también desde todos los otros sectores, tanto del comercio como de la industria también. O sea, nosotros dependemos en San Carlos Sur, dependemos mucho también de lo que es la industria metal-metallica. Nosotros tenemos también una empresa alimenticia en la localidad, pero también tenemos generación de mucho empleo a través de talleres. Y bueno, de esa manera tratar de buscarle, digamos de alguna manera, buscarle la vuelta para que puedan ofrecer su servicio, y que lo puedan hacer de la manera más ordenada posible, porque estamos trabajando con el tema industrial para que la gente pueda, pueda las empresas puedan salir a hacer los mantenimientos y los trabajos necesarios que necesitan la industria alimenticia, porque esto es una cadena que nos mueve a todos. Y bueno, y sí, los trabajos más pequeños, como el corte de yuyo, lo que son trabajos de la minería, eso lo estamos evaluando. Queremos llevárselo a la comunidad que se está trabajando en eso, se está evaluando trabajos pequeños que también nos ayudan a controlar otros factores, porque si nosotros podemos cortar los sucios de un domicilio, bueno, estamos previniendo también la propagación del mosquito, estamos previniendo otras enfermedades que también tenemos que luchar en estos tiempos, y que también estamos trabajando desde el ámbito comunal, porque estamos trabajando en conjunto desde la comuna para poder trabajar con el sindicato, con el sindicato que reúne a nuestros empleados, para que nos permitan también poder realizar una vez en la semana algunos trabajos esenciales que son el desmalezado de zonas, que por ahí nos pueden generar algún conflicto con otra enfermedad, que es esta propagación del dengue que queremos evitar. Y bueno, trabajar coordinadamente, en conjunto con el sindicato, con el senador provincial, el senador departamental, como también con municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, que venimos teniendo un permanente contacto entre ellos, para poder de alguna manera encontrarle la vuelta a que todo esto tenga el menor impacto posible, pero bueno, sabemos que el impacto va a ser durísimo en nuestras localidades, pero bueno, también queremos llevarle tranquilidad a la gente de que venimos trabajando y que vamos a dar soluciones para poder sobrellevar todo esto como lo que venimos hablando, sobrellevar esta situación que nos está afectando a todos, y bueno, en materia económica, en materia de desgaste, de cansancio, de estrés, de muchas cosas. Entonces creo que hay que buscarle la vuelta y trabajar de la manera más eficiente y eficaz posible. Santiago, la última brevemente. Se confirmó el primer caso en San Carlos Sud. ¿Cuál es el mensaje a la comunidad? La doctora Rodríguez fue muy clara diciendo que la persona cumplió estrictamente el aislamiento, que obró prudentemente, que se encuentra en buen estado de salud, que es una persona joven, sin antecedentes de enfermedad, pero obviamente siempre causa un cimbrón al enterarse uno del primer caso. ¿Qué le pasó a usted? Sí, la verdad que nosotros veníamos, ya veníamos monitoreando el caso hace una semana, veníamos charlando con el paciente y bueno, creo que esta situación no es agradable para todos, pero por suerte el paciente ya está estable, no tiene, como decía la doctora, tomó todos los recaudos posibles, inclusive el aislamiento dentro de la vivienda, con su familia, y la verdad que esta persona hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar la propagación y evitar el contagio con los demás. En el primer momento en que hicimos contacto, que supimos que llegó, esta persona tomó, y su familia tomaron todos los recaudos necesarios, y bueno, fue una persona que dio positivo y que estamos trabajando para que se revierta esta situación y bueno, es que esta persona quede ya curada y bueno, esperando ver cómo se desarrolla esta pandemia en nuestras localidades, que nos inquieta bastante y que también nos hace hacer el trabajo que por ahí nunca antes habíamos pensado, y nos moviliza de otra manera, porque esto es algo extraordinario, algo que nadie podía imaginar que podíamos llegar a vivirlo de esta manera en localidades tan chicas como las nuestras, ¿no?